Aquí se suspende la atención en las guarderías municipales, espacios recreativos y de atención a personas con discapacidad, parques acuáticos y centros gerontológicos. Esto para precautelar la salud de los grupos vulnerables ante el COVID-19. Estas y otras medidas fueron anunciadas por la alcaldesa Cintia Viteri. Temprano había cancelado actividades de obras y servicios porque la emergencia nacional alteró todas las agendas. Frente al coronavirus, la alcaldesa suspende la atención en espacios municipales. Suspender las escuelas donde van nuestros niños que tienen en efecto algún tipo de discapacidad física o intelectual. Se cierran las piscinas, lagunas y parques acuáticos de la ciudad de Guayaquil. Se suspenden por ahora las entregas masivas de títulos de propiedad de la gente. Y también se cierran las guarderías de la ciudad de Guayaquil, al igual que los gerontológicos. Aclaró que no podrán organizarse eventos de concentración masiva para ninguna actividad. No importa a qué se reúna la gente, la gente no se puede reunir. Por ejemplo, en el centro de convenciones le vamos a decir que no. Así sea para estudiar o para bailar. Sugirió que los trámites para pagos y servicios podrán efectuarse en línea. Se intensificarán las desinfecciones en mercados municipales y unidades de metrovía. Los toldos se van a repartir en los 49 puntos de salud que tiene el municipio de Guayaquil. Debo reconocer que se han triplicado los pacientes. Las inquietudes ciudadanas no son pocas. Por eso el vicealcalde José Sánchez ha señalado que las actividades, tanto en el malecón Simón Bolívar como en el del estero salado, serán normales en todos sus ámbitos. Evitar contactos cercanos con las personas, pero la vida continúa. Esta ciudad ha salido de las más grandes crisis y esto no será la diferencia. El coronavirus y su emergencia intercontinental han llegado. Empieza un plan de restricción de austeridad en gastos. Se concentre en la prioridad que es la salud en Guayaquil. Informó Jorge Escobar.